Se invertirán en Baja California 800 millones de pesos en infraestructura aduanera, especialmente en las garitas de Mexicali y Tijuana, las cuales se entregarán en septiembre del 2012. Deberán estar concluidas las obras de integración hacia la ciudad y las obras de acceso que ya ha anunciado el secretario, donde en Tijuana ya están por licitarse los edificios de aduanas, donde va el INAMI, donde van todas las oficinas administrativas y los carriles de acceso. Debemos de terminarlos en septiembre del año 2012. Ese es el compromiso que hemos asumido con las dependencias federales. El proyecto busca la ampliación de capacidades, modernización, dignificación y mayor seguridad e integración urbana, porque la actual garita tiene 35 años y rebasa su capacidad y operación. El desarrollo de este puerto fronterizo ha sido un clamor constante por parte de los cientos de miles de ciudadanos que mes con mes transitan de manera legal esta frontera por motivos económicos, educativos, culturales, entre otros. Por ello, para un estado y municipio con un desarrollo económico constante, como lo son Baja California y en específico Mexicali, resulta indispensable contar con puertos y cruces fronterizos que permitan un flujo eficiente de vehículos y de personas y un espacio acorde para la atención de operaciones comerciales sin descuidar los estándares de seguridad que ambas fronteras demandan. En Baja California hoy se lleva a cabo la mayor obra de infraestructura en materia de cruces fronterizos de las últimas tres décadas. Con respecto al CIAVE, para el país es muy importante tener control en nuestras fronteras, saber qué es lo que está ingresando a nuestras fronteras y sabemos que esto puede generar incomodidad en los usuarios de la frontera y nosotros, nuestra función es garantizar la seguridad de las fronteras, pero al mismo tiempo minimizar las molestias, las incomodidades y los costos tanto en el intercambio de bienes y servicios como también en el cruce de mexicanos y de estadounidenses cruzando la frontera. En este sentido, estamos perfeccionando el CIAVE. Ya cada vehículo, la revisión que se hace a través del CIAVE no dura más de ocho segundos, cuando mucho en estos casos, y seguimos perfeccionándolo y seguimos atendiéndolo y estamos muy atentos y muy sensibles a cualquier medida que pueda perfeccionar y pueda disminuir al máximo las molestias que se genera a la hora de cruzar la frontera. ¡Gracias!